A ver banda, pues ahorita empezamos a un guante Hay que dejar de esperar 30 segundos para que se inicie en Hidebox Pinche conexión pítera que tengo, yo estoy streameando así Pero igual te streamea bien chido, ¿eh? Donde estoy está bien chido, de hecho está más chido Hidebox que Twitch Solamente que Twitch fue más reconocido Simple y sencillamente Porque los youtubers famosos lo hicieron reconocido, ¿no? Porque sea mejor Hidebox tiene de 3 a 5 segundos de transmisión directa Y Twitch creo que tiene como 20 segundos Más o menos, y me causa más pedos también Te comenzamos, espérenme Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada, sí dice, ok, no, no sé Bueno, no, vamos a streamear Minecraft, vale, vamos a continuar con MC y Susume Server A ver, va a haber una intersección cada 30 minutos O sea, nada más va a haber una intersección, de hecho Y va a haber comerciales Obviamente esto lo voy a grabar también Estos comerciales obviamente me ayudan a mí Ok, para yo ganar dinero Si tienen adblock, por favor desactivenlo para que puedan ver el comercial Digo en caso de que si lo quieren ver Si no, pues déjenlo que pase el comercial Ustedes van al baño a comer, a dormir o lo que quieran Pero pues déjenlo por ti, ¿no? Porque ese me ayuda ese comercial Es parte de mi network Entonces eso, ellos me pagan, ok Si ven por ahí, este, atrás Pues está, se ve blanco Pero está el chroma key De hecho si lo hago así ¿Ven? O sea, como si hubiera mucha luz Pero es porque está el fondo blanco Aquí en la frente se me ve Bueno, en esta parte, en la 100 Se me ve Creo que se ve Miren, ahí se ve verde Es porque está el chroma key atrás Bueno, ni siquiera es chroma key Ya les había dicho que es una tela cualquiera A ver, pinche chroma key Ni lo voy a conseguir No tiene ni chiste Me di cuenta que no necesitas el chroma key Para hacer una pantalla verde De hecho no necesitas Ni siquiera pantalla de color verde Forzosamente Ni azul No es forzoso Está bien papa con este programa Está bien chido, la neta Es el con el que más me ha acomodado Utilé el split alguna vez Pero pues no Ok, va a haber la intersección De cada 30 minutos Nomás va a haber una Ok, esto lo voy a grabar Para YouTube Pero lo voy a grabar De 30 en 30 Ok, no va a haber comercial Bueno, pues vamos a comenzar ya Porque si no Esto se pone Rhego Rhego Bueno, como pueden ver Ya me puse el skin Padrino y también Ya puse el Too many items Ok, no mames Ya le iba a poner Survival Pinche putazo Que me voy a meter Bueno, estamos en esto ¿No? Esto de aquí Yo lo había puesto Para que comenzaran Con un hit Sus cartas Pero lo vamos a quitar Porque creo que Esto no funciona Ok Vale Acá hay más Muy bien Muy bien Mira, no sé si ponerle El piso de una vez A este pedo Las calles Le seguimos para allá Tenemos que ampliar Este pedo Ok Va a ser 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 de la esquina 7 de la esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6 No mames Justamente en el Loyal way En el Loyal way Digo, simplemente podría haber Reconstruido todo el servidor En un nuevo mapa Sin pedo Pero Eso hubiera sido Más pedo Que simplemente Pasarlo con Este programa 7zip No es ¿Cómo se llama? Mind4zip Una madre así Pasas todo Todo el mapa De un chingadazo Eso es lo chido De ese programa Verga Por el agua Fuck Un chingo de barquitos Mucho vasco Hasta allá Vale Miren la intersección De la red Son como se ve Que loco Parece un cráneo Si lo ven así Es un cráneo Un cráneo Chubaquense Ok Ahorita vemos Lo de la Bawantena Esto nomás Para fijar De que tamaño No Porque Obviamente Esto está muy Cañón No se porque Tengo La ilusión De que No voy a morir Ahogado Estoy jugando En creativo Que pedo Ok Esto lo voy a subir En youtube A youtube Perdón El sábado Pero lo voy a subir Capítulos de a media hora Normalmente es de a una Porque saben que a este Pinche servidor Le falta un chingo Pero Eh Puta como es quejones Ese pinche Sluggamer Porque tan largos Güey Mira que el que tu subas Tus videos de a 10 Pinches minutitos Piteros No significa que yo También güey Pero Digo vamos a hacer Feliz al chamaco No Vamos a ver Que pedo Es que también tiene un chingo De files En sus videos Ese güey De hecho De eso Trota su canal De files Estamos grabando Skyblog Típico Se pone a grabar Sin sonido Güey No manches Se haya grabado Tanto Pinche pedo Güey Se pone a grabar Sin sonido No mames A mi si se me hizo Así como de Ay no mames Neta Que Mala onda No se si lo haya hecho A propósito Porque si lo pensé La primera Pero Pero que cagado Güey Es por aquí Es por aquí Güey Ah chingatumada Chingatumada Ok Es esta entonces A ver Espérate 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 Esto ya no debe de estar Acua Que vamos a eliminar Todo esto Si lo dejas presionar Al 15 ¿Por qué lo hace tan lento? Pues si le picas El click Moco Güey A toda la chingada No sé Pinche lógica Del minecraft Está igual que la lógica De league of legends Toda pinche pacheca Vamos a ver Cómo va esto Ok Va bien No ha tirado Ningún cuadro Digo Para los que no sepan Donde hago Livestream Lo estoy subiendo A hidebox Que peda con el pollo Híjole Saben que Déjenme lo mato Porque Un rato Se van a spawnear Más cerca Entonces no quiero Estas chingaderas Las de madera Ay a ver Esta Está bien Pacheca Güey Está bien chida El caso Entonces Lo que les digo ¿No? Estoy streameando En hidebox Ok ¿Por qué no streameas En twitch? Ah me han hecho Esa pregunta Como 50 veces ¿Por qué no streameas En twitch? Fácil y sencilla Twitch me da Muchos problemas Esta es una Súper conexión Bien cabrona Güey ¿Y para que De qué? Para que Streameas En pinche 720 Cuando mucho No está muy Chido Que digamos Puta madre Qué flores Y su puta madre Güey No seas mamón Le falta un putero Eh Ay quitar esto Va a ser un pedo Banda A ver Aguanten ¿Cuánto lo hice aquí? Ay Uno Dos Tres Son cinco Aquí también Obviamente son cinco Son cinco Para allá Ah ok No Si está bien Uno A ver A ver A ver Con esta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y luego Luego Si lo hice así Así Va esa madre Ok ¿Saben qué? Que primero Le habría quitado El pinche Pasto Neta Qué pedo Con mi pilla Qué pedo Con mi pilla Y sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hasta allá Ok Y luego Aquí va Esta madre Podría poner Las lámparas Porque saben Que esta piedra Brillante La neta Con el texture pack Normal Se ve bien culero Si Podría ponerle Bueno Eso lo vemos Después Primero Lo primero No me hago Bolas Y esto vale Para pura Viertebra Ok Entonces Primero Primero Lo primero Oigan Y esto ¿De cuánto era? De catorce Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce No mames Trece A ver ¿Y esta de cuánto es? Tres Cuatro Cinco Si son cinco A ver Tres Dos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Once Doce Trece Son catorce Aquí creo que esta mal hecha O contemal También podría ser ¿Cuáles? Ya le di en la madre Bueno Son dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Doce Trece No Si es de catorce Ok Me había equivocado Pero déjame checar algo rápido Aunque estamos en paseo Para que no haya pedo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 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 Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Diez 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 Puta Wey No Me Estoy metiendo en un pedote con esto Pero es que la neta si se ve más chingón que nunca Wey Neta se ve poca su madre wey Y como que teniendo el pueblo aquí cercano Puta se ve más chido todavía Ah de veras déjame ¿Dónde está el puto magneto aquí wey? Creo que ni tiene magneto esta madre ¿Dónde veo los pinches? Vale Venga Yo no me acuerdo de esto eh A ver No recuerdo como se utiliza el Too Many Items Digo al principio yo lo utilizaba mucho Pero obtenemos por el Ney Porque el Ney está más puri Lluvia of Sol Luz la madre Pacífico Fools Y efectos ¿Qué es esto de remover? Ah ok ok A ver A ver ¿Cómo está ese pedo? No No for noons Yeah ¿Dónde? Yo recuerdo que tiene magneto este pedo Pero ¿Dónde está? Está sepa la burglar ¿No? Ah ¿Quién sabe? Lo mejor para esta versión ya ni magneto tiene Yo acá alucinándome De la chingada con las reglas y todo ese pedo de ese pinche juego Esa madre y otra también la vamos a tener que quitar O hacerla más grande O hacerla más grande y mejor Claro ¿No? Podemos hacer un poco de todo aquí Quita la mierda wey A mí no me estorbes No por lo mientras Ok Por lo mientras Vamos a Terminar esta parte de aquí Ok 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 Vamos a ver Gatos Yos Gallos Ahí está, güey Vientoles También De sumar Ok Y vamos a poner estas Estas, estas Por todos lados Yo no sé, pero yo la veo muy grande Y la neta es que no está grande A ver, déjenme che... Híjole, es que saben que está lleno de cosas Iba a checar lo de las lámparas A ver qué tal, ¿no? Pero ahorita lo checamos Aguante, vamos a hacer esto primero Te les digo si no Me fallo de lancha Mierda Mierda Espera que Me emocioné Esto es que salió un logo bien chido Ahí está, ¿no? Podemos empezar a hacer la otra de una vez Ok, este va aquí Pinche calle bien culera Pero bueno Peor es nada, güey Neta Peor es nada Esto no hay pedo Que no esté construido con esta peda por abajo No pasa nada Digo que si Si llega alguien de pinche curioso A romperle la madre Pues sí, se va a notar, ¿no? Pero No pasa nada Se vuelve Se vuelve a reconstruir solito Con ese plugin de no destruir Donde Empiezan a mamar, ¿no? El plugin de protección, güey ¿No? Entonces, pues no pasa nada Y así tenemos más Posibilidad De De tener gente aquí adentro Ahora, ¿por qué no expando esto A full como se debe? Y le pongo barda ¿Por qué le pongo barda? Porque en caso de que tengamos survival Aquí también voy a querer tener survival Entonces Para que no se me están los monstruos ¿No? Maldito día en el que se me ocurrió hacer ese pinche run La madre Todavía se me acuerdo cuando estaba construyendo las letras Ay, no, 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 no Me dijo, es un logotipo bonito Sí, güey, ya hice el logotipo bonito y valió peor No construí para nada, cabrón No, y es que No, 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 no Me llamé a mí Está chida como funciona la redstone Me gustó, eh Este texture pack está muy bonito La neta Ahorita se los paso Por si lo quieren A ver Es el dragon dance Ok Si lo quieren Digo, ahí tengo otros Pero no están tan chidos Tengo uno retro Típico Ahí está Lo hubiera puesto a cancelar mejor Tengo uno retro así bien pinches Juegos de antes Del NES Y todo ese pedo Se ven también muy bueno Pero Nada que ver Nada que ver Con este Está muy chingón este, güey Puta, ya casi pienso esa madre Y me mandan la burger, güey Ok, y aquí Aquí recuerdo ¿Saben por qué hay arena ahí? Recuerdo que ahí había Un laguito bien pedorresco Bien Un pinche ¿Ven? No mames Había un pinche lago pedorresco aquí Tuve que taponearlo, güey Ok Llenar esto Aunque está con tierra Por lo mientras No pasa nada O pasa mucho O pasa mucho, no lo sé Chingón a su madre, ¿no? Vengan hacia mí, culeros Vengan hacia mí El problema es que Los 10 no sé Cómo se reinician En el Minecraft Y si alguien Bueno, no No creo que pase nada No pasa nada Nada más los administradores Van a poder cambiar De día o noche No pasa nada, tío Estos pinches hoyos Los tengo que tapar también Ok Esto se va a quedar bien oscuro Este pedo Y me da miedo Desaguachante Hay que hacer esto Porque si no Uno, dos, tres A ver, con cuatro Si se puede Uno, dos, tres, cuatro Cinco Ya nos puede Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Otro montón chingo Hay que taponear esto Porque Saben que a la hora De pasarlo Al nuevo mapa Lo que va a ser Hijo de la burger Es obvio Lo voy a pasar Con todo Y pinche Soy yo No quiero No quiero Hijo Ok Su pinche Madre Ahí ya está Su primero Ya está taponeado Ya no pasa nada Su pinche Madre Ok 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 Aquí si para que vean Va a quedar por dentro Así Lo que no sé Si dejárselos de tierra O de otra cosa Podría ponerle bedrock Para que no construyan Hacia abajo Pero también Terría que poner Dentro de la línea roja Bueno Hacia abajo de la línea roja Bedrock No La piedra irrompible Y ahí el problema Y ahí el problema Típico Ya la cambié Falto allá Pip Ahí va Ahí va Ahí va Poco a poco ¿No? Esta casa también Tengo que desmadrarla We Osh 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 Pendejadas We Pinche día Maldito En el que se me ocurrió Hacerlo We Ok Ok Hasta las lanas Están chidas Están bien coloridas El negro El negro también se ve muy bonito El verde Miren Ese verde estaba bien chido Taba Taba Cabrón Taba Espérame Déjenme Voy a taponer acá Que dejé lava Y eso es más También me la mamé Bien machín El infierno Estaría chido Voy a ir a ver Que tal ¿Por qué no se extendió el fuego? Han de preguntarse Bueno ya Creo que ya se los había mostrado Tengo un troquito activado Aquí Para Que no se Extienda el fuego We Otra No me acuerdo De eso No van a hacer jugar Warframe Banda Pero neta Que ya necesitaba Hacer Livestream Porque Por fin En mi vida Ya está llegando La gente A mi canal Se los agradezco Un chingo Porque neta Yo ya sentía Que no subía nada Oh Este era con trampas Uérale Que loco Tócate las flechas ¿No? Que pendejo ¿Y aquí qué? Nada más te abría una Van a pasar corriendo Acá Ni yo el arma We Chinga Ay no Si ya me acordé Bueno Eso no hace nada Ahí vamos a dejar Esa pinche oveja Vamos a poner A solo Lo que tenemos que hacer Porque si no Yo por allá Viendo mamada y media No hago nada Acá También saben Que Tengo un chingo De proyectos Para este Este server Pero así Machine De hecho Los estuve pensando A propósito No crean que Que es nomás Por ganar dinero Por ganar dinero En el servidor Son mis propios Quizás Que pendejo Espantándome No es por ganar Nomás dinero En el servidor Porque Para serles sinceros No creo ganar Nada En el servidor Aparte de que Ya está prohibido Cobrar En el servidor De minecraft Nomás todo el mundo Lo hace Pero bueno La verdad Es que Como decirles Tengo los proyectos ¿No? Y son unos proyectos De juegos buenos Y de De que la ciudad Crezca O que haya Cosas interesantes O sea Básicamente Una ciudad De veras Ok A que pendejas A ver ahí ¡Wua! ¡Ale culito! ¡Wua! Entonces Estos proyectos Perdón Es que me Me concentro En este pedo Y se me olvida Todo lo demás Entonces Lo de estos proyectos Lo estoy haciendo A propósito Para Primera Que la gente Es divierta Y segunda Sirve para que Eso me regrese Al servidor Porque ya les había Comentado en el video Pasado Que Es posible Que regrese Y es posible Que no regrese Ok O sea Está en un 60% De que tal vez No regrese Pero pues Realmente El tema De este servidor Es ella ¿No? Es el tema Porque ella Es quien Quiso realizar Este sueño Y se realiza Y todo Pero no duró Mucho ¿No? Entonces Esa es la cuestión Mi querido Watson Ah Que había puesto Techito Para que haya Luz No me faltó Ninguno Creo que es la manera Más rápida De hacer esto La neta Y aún así No es muy rápida Digo Que fácil Poner una pinche Murallita De estas Pedorras Pero Bueno Peor es Nice Nice Cookie Nice Es que neta Que miren Que Neta Que miren Que miren Que quien sabe Que pedo Pasa con mi voz Pero miren Que neta Que pedo Me traboteo Todo Se me lengua La traborina Puta madre Todo en chinga No wey Este juego La neta De por si A la gente No le gustaba Creo que eso No se había comentado No le gustaba A la gente Este pinche juego Otro No mames Es el mismo Ah Creo que es el mismo Yo Si Ok Y bueno Pues Estos proyectos Que tengo yo En mente Con En cuanto A este servidor La neta Uff Están pesaditos Pero Creo que Van a ser divertidos Ya todos Conocen Las catapultas De TNT Las vamos a integrar Y de hecho Quería hacer En este Video Ok Ya es hora Del comercial Aguantan Ok Pues vamos a poner El comercial Ahorita les sigo Comentando Vale Ahorita nos vemos Bandi Eurris Y de hecho Y de hecho Ahorita les sigo Y de hecho